¿Qué tal amigos? Un tema que ha llegado el momento. Es momento de hacer justicia para un hombre memorable. Muchos han dicho, han hablado, han especulado, sacaron sus propias deducciones. Pero aquí estoy en el momento indicado en Torreón, Coahuila, con la persona adecuada para esta información. Mi sangre, mi legado, mi hermano, mi familia. Creo que tú vas a ser el indicado de decir realmente qué pasó con mi tío César Cuauhtémoc González Silverkin. Así es que acompáñenme a saber la verdad. Hoy estoy aquí en uno de los lugares que recuerdo con más tristeza, al ver a mi familia llorando. Creo que estaba totalmente lleno, lleno, aborratado. Parecía una arena de lucha, yo creo. Un momento histórico para mí, un momento fuerte, pero quiero festejarles su cumpleaños. Así es que hoy en su día de cumpleaños me encuentro con mi mentor, con mi maestro, con mi guía. Compartiéndolo también con mi tío Oriental. Ellos dos fueron creadores de este monstruo, creadores de este talento, creadores de una imagen. Y hoy me toca agradecerte, festejarte y decírtelo aquí. Y nos encontramos en un lugar donde fue tu último, mi último adiós a tu persona. La gente te conoce como Silverkin, como Ramsés, como Bronco, aquel guerrero, aquel águila real, te decía mi abuelo. Y para mí eras, somos luchadores, César, Chivikín, Silverio. Las mil formas que te podía llamar, siempre con esa frase de somos luchadores. En cualquier lugar, en un VIP, entrando a lo mejor hasta en un panteón. Esa palabra te abría puertas, somos luchadores. Me quedo con esos grandes recuerdos. En la lucha libre me puedo quedar, nunca voy a olvidar ese consejo que tú mismo lo decretaste y me lo dijiste, lo vas a lograr. Un día vas a llegar a Japón, vas a ser estrella, vas a ser campeón. Pero tienes que aguantar. Tú me lo dijiste y lo logré. Y eso me da un sentimiento, el que ya en este mundo terrenal ya no podemos estar juntos. César, pues desde chiquito le gustó la lucha, ¿verdad? Porque, ay, una vez que subas el carro, vamos al mandado. Que iba con las botas. Con las botas. No, siempre fue muy tremendo, pero tú como viviste también con tu tío, muchas ocasiones, una gente, le decía a mi padre, el loquito. El loquito. El loquito, así le decía. Ay, atracado. Siempre fue el consentido, madre, de ustedes. Por ser el más pequeño, yo. El más pequeño y el más traviesto. Y el más loquito. Ya lo está diciendo. No, y es que era el que más lo seguía. Claro. Su águila real. No, su papá, perdón, 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 perdón. Le decía a su águila real. El águila real. No, pero porque tú eras más apartado. Y él lo seguía, y lo seguía, y lo seguía. Él por su persona de que siempre andaba hiperactivo, para arriba y para abajo, con las botas, con la máscara y todo eso. Entonces, mi papá, pues, le tenía la admiración a su chiquillo. A yo, que era una persona más tranquila, más serena. Ahí, el osito, imagínate. Y él, el loquito, su águila real, pues, ¿qué contrastaste? Su águila real. Ay, no. Ay, a veces no lo he contado. Ay, ¿ustedes dónde andaba? Ha dormido abajo de la cama, pero enmascarado. No, me he hecho. Sí. ¿En serio? Que andaba jugando y enmascarado, yo creo. Para que yo no lo viera, se metía. A los tres años, ¿eh? O sea, a los tres años, ese estilo, él tenía tres años y él ya estaba revolucionado. O sea, él estaba, su forma de luchar era revolucionada, era muy rápido, siempre andaba activo, si tenía que estar luchando, si no tenía que estar buscando algo. Mi mamá tenía visita y, no sé, pues, las gavetas de hielo sí las ubica. Mi mamá las desmontó porque les sirvió hielos y eso y las dejó en la cocina. Voy mi mamá en su visita con sus amigas o no, no recuerdo. Entro yo a la cocina y lo que veo es que tenía, se estaba así, la gaveta de los hielos me ve y apenas la va subiendo. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Pero, ¿cuánto, qué edad tenía yo? Yo le llevo, ¿qué? Seis años. Seis. A mí crece el seis. Entonces, yo tenía diez, más o menos, nueve, diez años. ¿Qué estás haciendo? Ay, mira, es que mi mamá, este... ¿Se puso nervioso? Sí, más o menos, va a hacer, este, cule, hizo hielitos de piña, de cule. Y le dijo, mira, pruébalos. Y yo le dije, a ver, anda, era pipí, hasta estaban calientes. No, 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 hijo de su madre. Pero gachote, gacho, gacho. Y yo, ay, y él, jajaja, y el hielizo va entrando acá, babas. Y dije, ahorita se la hago, ¿verdad? Y le digo, ay, mira, ¿qué? Sí, sí, porque él era bien calmado, tote. Le digo, mira, mira, mi mamá acaba de hacer este, hielitos, los va a hacer de piña. Ah, sí, pruébalos y también, ándele. Y él estaba, pero... ¿Y tú bien? Sí, claro. Bueno, yo nunca se me va a olvidar, estaban hasta calientes, te lo juro. Cuando yo no vi que hizo esto, acababa de mearse ahí. Pues fue muy travieso. Pero aquí era exactamente bien travieso, había dos bandos. Súper, súper, súper travieso. Pero él era contra ustedes dos. No, 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 él en su mundo, en su... En su hábitat. Ajá. No, no, no. O sea, era al extremo, tranquilo y en lo prensa. Sí. Yo muy pasivo. Sí, súper, así, se puede decir que... Y yo como que normalita, ¿no? Sí, era un poquito alejadita, pero sí. No, yo es que hizo muy independiente para él. O sea, yo era muy independiente. Recuerdo mucho de niño, la parte en la que a veces vivías con nosotros. En la misma casa que mi señor padre, mi señora madre. Y te encantaba cocinar con mi mamá, eras muy apegado a la familia. De hecho, con mi abuelita, con mamá, nena, el estar siempre en la casa. Un hombre de familia. Mucho. Recuerdo mi debut. El día que me decías... También nos llegamos a enojar mucho el... Porque portaba el nombre de Dr. Wagner, si no me lo merecía todavía. A lo mejor eran tus palabras de aliento. Tu forma de decirme que fuera más aguerrido, que echara ganas. Que sacara todo ese coraje, esa sangre. Que quería sacarme las agallas. O sea, fíjate, también esta historia está increíble. Luchamos aquí en una arena que se llama La Rosita, en Torrencóhuila, que es de las más antiguas. Y nos enfrentamos. Y me dijiste... ¿Quién es tu profesor? Todavía no entrenaba contigo. Y yo te dije el oriental. Y me dijiste, pues vamos a ver qué aprendiste del oriental. Y me dijiste, vamos a luchar. Ahí todo fue verbal, ya cambiado. Ya arriba en el cuadrilátero, en el centro del cuadrilátero. Me dijiste, pues vamos a ver de qué estás hecho. Y tú mismo me calaste, tú mismo hicimos un contralladeo. Y al final me dijiste bien, aprendiste bien. Ahora lo puedo entender. Ahora puedo entender satisfacción. A lo mejor en ese momento no lo pude captar o no pude percibirlo. Pero que ya lo analizo muchos años después. Guau, luché con Silver King. Me puse a alonear un rato contigo. Y es una satisfacción muy buena. Y sigo analizando, recordando. Y te admiro, te admiro por llegar a ser el único luchador en Hollywood. Por esa dualidad que tenías de tus personajes, de tus cinco. Darles vida a cada uno. Entregarles tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu alma. Esa, yo creo que esa pasión que transmitías es inalcanzable. Vivió como quiso, luchó como quiso, disfrutó como quiso y se preparó como quiso. Si quien le dijera quién, cómo, cuándo y dónde. Lo hizo. Él simplemente dijo, yo voy a hacer lo que más me gusta en mi vida y jamás voy a trabajar. Me hubiera gustado, o sea, a lo mejor entrar con mi abuelo y luchando, o sea, que estuviera luchando, no me lo imagino. Saber sus participaciones, sus luchas. A mí sí me tocó, pero puedo decirte que no lo observaba como ahora quisiera apreciar lo que él desempeñaba, Riverdo. Porque sí lo acompañábamos a una programa de acá. No le dabas el valor sentimental que se había dado a su perfil. O sea, lo ibas por acompañarnos, pero a lo mejor no visualizabas quién era o qué hacía realmente, porque no te dedicabas a eso. No, y aparte, como mencionó mamá, siempre nos mantenía alejados. Él sí nos tenía muy, no le gustaba. Y fíjate, César, sí lo era el 15 herido de la oportunidad, puesto que en el cartel Magno, de máscara contra máscara contra el solitario, tu tío iba en la primera lucha. Y él sí pudo ver ahí ese encuentro. Entonces él tuvo otra apreciación de hijo como padre. Si ves, mi papá tenía unos brazos, un pecho impresionante. Pero ¿por qué no ven el trasfondo de cuántas horas iba al gimnasio, durante cuántos años iba al gimnasio? Entonces todo el mundo dice, es privilegiado por la genética. No, le metía y le tupía y comía. Es un hábito. Porque si a lo mejor él decía, pues no entreno, y como lo que sea, hay de dos. O te pones todo raro del cuerpo, porque así nos decías, ya burlas. O simplemente los brazos se le chupaban. Pero realmente eran hábitos. Hábitos es algo de lo que he aprendido mucho en la vida. De que mientras tú tengas muy buenos hábitos, en todos los aspectos, sea culturales, sean de valores, sea en tu persona, vas a lograr muchas cosas. Y él, su hábito, él ya era ir al gimnasio. Entonces aparte no lo ve, todo el mundo dice, es que tu papá tenía una genética impresionante. Pues yo sabía que tenía la pantorrilla delgada y las canillas delgadas. La fortalecía, como los fisiculturistas. O sea, cuántas, tú lo ves y dices, es que tiene una genética impresionante. La genética se rompe si te le metes dedicación, si le metes pasión, si te gusta, si comes, si te levantas, si entrenas, vas a tener hasta tú. Vas a decir, cuando te vean grandote, ¿qué te van a decir? Ah, es que es su genética. ¿De dónde? Pues del bisabuelo, porque sus abuelos están todos tan pequeños. No, es lo que tú te propongas. Chiquitito, porque él fue muy menudito. O sea, estaba muy chiquitillo. Pero era muy linda persona. Muchas personas, a lo mejor no éramos muy afectivas, pero yo de niño siempre, siempre, siempre recuerdo, me abrazaba, me besaba. Siempre, 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 siempre. O sea, es algo que ahorita me deja muy congelado, porque cuando vamos creciendo, él me tuvo a los 17 años. Entonces, de acuerdo que era muy joven, entonces, y esta es la palabra, muy fuerte, pero lidiar con un adolescente, cuando él todavía sigue siendo joven, luchador, es muy complicado. Yo creo que es la única persona que me hacía reír realmente y naturalmente. Es raro que me ponga malas, de malas, pero cuando estoy tenso, preocupado, él llegaba y con dos, tres palabras, me sacaba una risa real, sin estar fingiendo. O sea, sin estar, o sea, y nos llevamos, híjole, es que no, yo creo que ni como hermano, ni como padre-hijo, pero éramos como el conjunto de todos, como mejores amigos, como padre-hijo, como hermano, como socios, como todo. Entonces, para mí ese era un afecto muy grande, porque sé que no lo hacía con cualquiera. A lo mejor como amigo era mi máximo, a lo mejor como compañero era lo máximo, como socio era lo máximo, pero cuando en categoría padre, como luchador era lo máximo, pero en categoría padre, cuando yo no lo tenía como lo máximo, él remató con cierre y broche de oro. Wagner, pues es sinónimo de que mi papá el nombre lo llevó muy alto y nos quedamos con eso. Prestigio. Prestigio, exactamente. Entonces, fue el prestigio de que cuando empezamos aquí en Torreón, toda la gente decía, ay, Promociones Wagner, pues es una empresa seria. Claro. ¿Verdad? Y César, díjole, tenía tantas ideas en la cabeza. Él era la... Creativo, la parte creativa. Era la mente creativa. La mente creativa. Yo después me involucré un poquito porque a veces ni dormía de estar pensando, el otro mes voy a hacer esto y esto y te juro. Y nos hablábamos en la madrugada, oye, ¿cómo ves esto? Sí, sí, porque ya ves, él casi no dormía. O sea, como que era más nochero, ¿no? Me dice, oye, gorda, ¿cómo ves esto? Y yo, súper, vamos, esto, y tiramos. O sea, ya después como que me fui yo metiendo un poquito. Entonces, él era todo lo que es el show, ¿no? Creativo. Porque la verdad, lo creativo y todo tiene un... Tiene un... Un talento. Una secuencia, una importancia. Y yo la logística, la administración, entonces pienso que por eso fuimos una empresa muy grande, muy importante. Y que hasta la fecha, hace poco, me encontré a un chavo del periódico que nos seguía mucho en la lucha, Alejandro Jiménez se llama. Y me dijo, Mayra, yo creo que como esa época de ustedes, jamás, le dije, sí, jamás. Silver King no nada más fue un luchador, también fue un emprendedor. Entonces, él en sus raíces, tanto dejarme un legado como luchador, también me deja el legado emprendedor. Esa es la parte muy interesante que yo creo que nadie, hasta la fecha, sabe de Silver King. Porque hasta ahorita, el día de hoy, casi tres años de que falleció, se están cumpliendo todo lo... la semillita. Muchos me dicen, jamás vas a estar a la altura de tu papá luchísticamente hablando. Pero acuérdate que él me está heredando dos cosas, la parte luchadora y la parte emprendedora. Y es la parte que nadie ha visto. A lo mejor la gente se inclina más por el luchador, porque sale en televisión, porque sale a nivel nacional, porque está viajando a nivel internacional, pues claro que va a conocer esa faceta. Pero si yo me quito la máscara, sigo cumpliendo lo que César González también me heredó. Es bonito recordar todo, todo esto, todas las vivencias. El último viaje a Japón, entre más recapitulo hacia tu muerte, a lo mejor te estabas despidiendo de nosotros. Ese viaje a Japón, llegaste y me dijiste, lo logramos. Estamos aquí, tu papá, tú, mi persona. Visite hasta a mi prima en Japón, te veía con tu sonrisa como siempre. Tuvimos la oportunidad de estar en el mismo cuadlátero, del otro lado del mundo, donde siempre me dijiste que íbamos a estar. Y después de ahí, qué buena fiesta nos aventamos. Nos fuimos a cenar bien rico y nos tuvimos la oportunidad de hacer un brindis orgulloso de lo que estábamos haciendo del otro lado del mundo. Dos meses después partiste, no lo entiendo, pero a lo mejor te estabas despidiendo. Te estabas despidiendo y nos estabas diciendo que ya era tu tiempo, que ya era tu momento. Él me describió su muerte. Lo platicamos precisamente en ese sillón. Lo platicamos y te pone así los pelos de punta, porque así como me lo describió, hazte cuenta que si él me ponía 10 puntos, le salieron 5 más bonitos todavía. Pero él me describió cómo quería y en dónde. O sea, qué curioso. Con un mes de antelación. Él me dijo, voy a conquistar Londres y me estoy preparando para ganar el campeonato. O sea, pero no sabemos qué campeonato, o sea, qué cinturón marca... Marca a Dios. Exactamente. O sea, fue realmente... Y conquistó porque fue noticia mundial. O sea, fue algo que por ahí te digo, si yo te platico todo como él me lo platicó, te pone los pelos de punta, que ahorita ya te sentía aquí erizado a la barba, de cómo él lo marcó. Pero cuando me dicen, oye, tu papá se fue muy joven. Híjole, pues yo creo que él vivió como de 200 años. ¿Y qué opina que nosotros llegamos en esto, mami? Ay, pues no, me apena mucho. Me apena mucho, pero pues, ¿qué hago, verdad? Ya. ¿Pero en el fondo siente algo de orgullo o no le importa eso? Bueno, claro. Siento orgullo, pero también siento mucho dolor. Porque sé lo que viven ustedes. No, y más con el deceso de mi hermano Silver King. Tú sabes que fue una muerte arriba de un ring. Arriba del ring, donde él quería. Exactamente. Entonces te imaginas lo pesado que fue para mí, ¿sabes? Que murió en lo que quería. En lo que quería él. ¿Él lo deseaba así, él lo expresaba así? En la lucha libre el ambiente es muy pesado. Y entre amigos tú dices, pues yo conozco a Silver, ¿no? Él no es cierto. Y le decían San Silver. O sea, en forma de buena onda y de burla. Porque sabemos también el sarcasmo. Conocemos aquí en México lo que es el sarcasmo. Y cuando le dicen, ¿cómo estás San Silver? ¿Qué te dice el patrón? O sea, ¿qué te está dando a entender? Entonces, mi papá, sin importarle que se estuvieran burlando de él, ven para acá. Y te voy a enseñar este video, ¿eh? Velo. No, 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 mejor dime cómo estuvo, a ver cómo estuvo. Y él se agarraba. Si lo estuvieran cotorreando, ¿no? Él se agarraba. Entonces, en sus últimos años, como dices, falleció muy, 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 muy cristiano. Así de, híjole, te puedo decir que hasta yo mismo le decía, oye papá, eso yo creo que estamos cayendo en fanatismo. Y asusta un poco. Pero él me decía, hijo, no, o sea, realmente arrepiéntete de esto, arrepiéntete de esto. Bueno, cuando él le decía a los compañeros, pues San Silver, San Silver, San Silver. Y en esa función en Londres, si te fijas el centro de la función, en el ring, por lo general es que usamos nosotros en cualquier arena de lucha libre, patrocinadores. Ya sea lucha, box, UFC, lo que sea, siempre usamos patrocinadores. Y ese año cambiaron la lona en Londres, en el ring house, y le pusieron la mitad santo y la mitad silver. Dímelo, San Silver. O sea, muchos datos curiosos que él mismo decía, y uno es, que no era que fuera su sueño, pero él decía, yo quiero fallecer como lo hizo Eddie Guerrero. Haciendo lo que más amo, luchando en el ring, pero la diferencia que yo quiero es lámparas arriba. Si tú ves el video y lo analizas, él está, ¿y qué pasa cuando llega Juventud Herrera y le da la vuelta para contar las palmadas? Lo deja. O sea, tú dices, pues yo estoy viendo mal a mi compañero, pues ya no lo volteo, ahí lo dejo. Entonces, hay muchas cosas que te puedo explicar y me puedo quedar horas contándote, porque yo vi la historia antes, durante y después. A últimas fechas, antes de que tuviera su deceso, ya ves que se dedicaba mucho a la religión. A la religión. A Dios, pues. A Dios, a seguir. Y a lo mejor, tú te sientes en paz con eso, de que él estaba dirigido a la religión. Sí, porque estoy contenta que Dios le dio la oportunidad. De llegar a él. De llegar a él. ¿Crees que era su tiempo? Fue su tiempo. Y se preparó. Se preparó. Luego pienso, digo, pues a lo mejor él sabría ya algo, que estaba enfermo. Presenté algo. Ajá. Digo, porque, pues, hechas para atrás, años, vivencias y todo. Sí, es que uno a veces nada más ve lo que pasó en el momento. Exacto. Y no lo que venía arrastrándose para llegar a ese momento. Ahora, recuerda que el antecedente de mi padre, que también falleció con un infarto, y también Silver King, otro infarto. Entonces, a lo mejor tenemos la tendencia ya genéticamente a padecer de un infarto, ¿no? O también por el trabajo que ha llevado. Claro, porque según se dice que a los deportistas nos crece el corazón. Se desarrolla, que es un músculo, de hecho, el corazón. Y podemos tener, somos más propensos a los infartos. Y tenía él como un mes, más o menos, que empezó a decirme, oye, mami, me duele esto de aquí, el pecho. ¿Homogastritis? Homogastritis. Yo era lo que le decía. Y nomás andaba o pegándose para, pero no, yo creo que ya traía algo. Ya presentía algo, ¿no? Entonces estaba preparando. Pero, bueno, yo no he visto el video, ni quiero verlo. Pero, este, dicen que fue el golpe que le dieron. Y andaba él malito, yo creo. ¿Tú sí lo has visto? Creo que no nos atrevemos a ver ese video. Yo, la verdad, vi, o sea, pues, a veces la gente no alcanza, a lo mejor en ese momento, a comprender el dolor que uno vive, ¿verdad? Claro. Y te envían las cosas y, sobre todo, el valor para subir algo en un video. Un deceso, ¿no? Un deceso, ¿no? Porque, pues, primero que nada, es nuestro ser querido. Pero no tengo ni el valor, ni lo podría... No sé, a lo mejor nunca lo voy a... Claro, a apreciarlo, a verlo. A ver, yo... Que haya sido el golpe, no creo. Bueno, ya, que lo analizo, digo... Bueno, porque ya estaba algo malito, ¿no? No sé. Es que sería... No sé. No podríamos ni explicarlo. A lo mejor ya médicamente, con el veredicto que te entregan, pues, porque, a lo mejor, ¿qué tal? Sí, sí, decía, por un golpe en el pecho, puede ser. Por el impacto. Sí, con algo que ya traía, porque sí tenía tiempo que me decía que... Que sentía así como cuando dan de eso, como gastritis o algo así. Y creo que también es un buen momento para... Para muchos compañeros, preocuparnos por nuestra salud, que nunca hacemos eso. Él se preparó ante Dios. Él se preparó con la familia. Él se despidió porque hasta mi hermano lo dijo. Oye, hermano, siento que mi papá vino y se despidió de mí. Yo lo puedo decir también, porque duró tres horas platicando conmigo. Me encargó muchas cosas. Entendí muchas cosas como si él lo supiera. Entonces, digo, lo sabía, no lo sabía. Pero esa tercera que les voy a comentar es donde él se prepara espiritualmente. Y no estamos hablando de meses. Ustedes saben que él se metió mucho, muy, muy, muy de lleno al culto cristiano. Ya anteriormente él ya estaba, pero por cuestiones de trabajo, de lucha, pues, no podía. Cinco años ya había regresado otra vez al templo. Pero dos años donde él ya estaba ahora sí totalmente metido al culto cristiano. Y él se estaba, o sea, como si nosotros estuviéramos juzgando a una persona. Y le digo juzgando porque yo principalmente le decía, Oye, papá, yo creo que está de mal, ¿no? Ya el que me quieras enseñar videos y todo eso, y todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo. Y arrepiéntete de tus pecados, pues, ahora lo entiendo. Que murió en lo que quería. En lo que quería él. Él lo deseaba así, él lo expresaba así. A lo mejor sí lo eligió así, ¿no? A lo mejor sí lo eligió así. Pues, él está bien. ¿Y también has soñado con mi hermano? Yo creo que no hay día que no lo sueñe. Siempre está presente. ¿Y cómo lo ves también? Bien, contento. Y hoy, en este momento, iremos, yo creo, con la persona indicada. Porque creo que la lucha libre, el gremio luchístico, sus fans, promotores, acomodores de silla, de cerveza, gente que te vio durante toda tu carrera, creo que merece saber sobre la verdad de tu muerte. Sobre qué pasó. No nos da miedo el que piense la gente, ni el qué va a decir, porque sabemos quién eras. ¿Quién eras César Cuauhtémoc González Barrón? Silver King, el Águila Real. Pero creo que es necesario saber qué pasó en tu cuerpo en ese momento. Qué pasó en tu mente. Qué pasó con esa conexión que tenías con nosotros como familia. Hoy nos dirigiremos con mi primo, hermano, mi sangre, el heredero de Silver King. Para que nos pueda contar sobre lo que sucedió en Londres. Primo, amigos. Silver Locos. Como dicen, llegó la pregunta del millón, ¿no? Y te la va a contestar a ti, primo. Una persona en la que quiero, que admiro, que respeto, que amo. Es complicado de responderla por lo que conlleva. La historia me la sé de pies a cabeza. Pero el decírselos, el platicárselos, el cómo me siento en este momento. Hoy en día te voy a contar con lujo de detalle. Y para que lo sepan todos, porque no me gusta que anden especulando. La pregunta del millón, ¿cómo muere? ¿Cómo fallece Silver King? Todos especulaban drogas. Todos especulaban alcoholismo. Todos especulaban que estaba malo del corazón. Todos especulaban, porque en su momento lo dije, ¿sí? Por fármacos. Fármacos, estamos hablando de esteroides. Pero la realidad no es esa. Esto fue en Londres. Yo me comunico a Secretaría de Relaciones Exteriores con Aida Velasco. Antonio de la Fuente también. Y me comunican con la forense. Y esto es muy, híjole. Hijo, no le encontramos nada a tu papá. Allá en Londres hay una máquina donde meten todo el cuerpo. Primero le sacan, ya saben, toxicología, todo lo demás. No es todo lo que mencioné, no fue ahí. Se los voy a comentar. Ahí lo meten en una máquina. Se los voy a poner de esa forma. Donde van sacando hoja por hoja de todo su cuerpo para detectar si traía algún tumor, algún cáncer, algún coágulo. Y lo más impresionante es que no tenía nada. Me habla nuevamente forense. Oye, hijo, podemos sacarle pedacito de corazón, pedacito de cerebro, pedacito de hígado, de riñón, de páncreas para detectar porque no salió nada. No detectamos absolutamente nada. Lagrimales, todo cero. Y nos está extrañando un poco porque por lo general es un proceso rápido en Londres determinar la causa de muerte. Y lo tengo todo certificado. O sea, no puedo manipular nada. Desafortunadamente aquí en México se pueden hacer muchas cosas, pero estamos hablando de Londres. O sea, estamos hablando que ahí no puedo. Ni siquiera teníamos contactos allá para poder hacer muchas cosas. Cuando empiezan a analizarlo, que ese pedacito que les acabo de comentar, me hablan y me dicen ya sabemos de qué falleció Silver. Cuando yo pregunto, díganme, nada. O sea, me está hablando para decirme que ya sabe cómo y me dicen nada, no me cuadra. O sea, quiero que me explique lo que me acaba de decir. Quiero entender cómo que usted ya sabe que fue nada, no sale nada. Nada. Esa es la respuesta. Nada. Le digo, tiene que haber un porqué. Porque estamos, una de las razones, cuando un mexicano fallece en el extranjero, estamos hablando de Estados Unidos, tarda de 10 a 20 días una repatriación. Cuando fallece en un continente europeo, tarda de 20 hasta 60 días una repatriación. Por todo el papeleo, por todo lo que tiene que llevarse a cabo. Cuando le digo, nosotros nos hicieron, a eso sí lo voy a aceptar, nos hicieron muchos favores en cuestión de traslado, en cuestión de agilidad. Entonces, cuando ellos están trabajando, porque ustedes supieron que fue una noticia mundial y sobre todo cuando lo puso este actor muy conocido, Jack Black, todo mundo, fue como Jaime Camil, todo mundo, todo, aparte de que él estaba en streaming en vivo y que fallece y que lo ven en pleno, en plena función, todo mundo supo. Pero ya cuando empiezan las redes sociales, el monstruo que son las redes sociales y que pone Jack Black y Jaime Camil, lamento el sensible fallecimiento, pues se hizo una noticia muy grande. Entonces, ahí es cuando nosotros sí tuvimos, y se los voy a reconocer, la forma de cómo poder agilizar el traslado. Pero no nos podían autorizar el acta de función porque no encontraban el por qué. No encontraban el por qué. Entonces, le digo, póngale algo. O sea, yo lo que quiero es que ya esté mi papá aquí. Póngame lo que usted quiera. No podemos. O sea, me está diciendo que lo meta en una máquina, hoja por hoja, y no le encuentre nada. Toxicología, nada. Le hacen la prueba en cada órgano, nada. Entonces, dígame qué es. Solamente hay una forma de saberlo. Necesitamos sacar su corazón, causa por la que él falleció. El cerebro ya lo detectamos, no hay tumores, no hay nada. Y analizarlo minuciosamente, pero eso nos va a tardar hasta dos meses. Imagínense. Uno aquí, esperando a que ya llegue, teniendo los contactos para que llegue mi papá Silver, que llegue aquí y que me digan, vamos a tardar dos meses porque no le podemos poner en el certificado de función el motivo de defunción. Sabemos que falleció de un infarto al corazón y sabemos que fue fulminante, por eso cayó. Pero no sabemos qué detonó ese infarto. Entonces, me dicen, tu abuelo fallece de un infarto. Tu papá fallece de un infarto. Pues yo creo que lo más apropiado es que sepas qué les está causando a ustedes como familia. Porque a lo mejor tú esto lo puedes prevenir. Entonces digo, pónganse un poquito en mis zapatos. ¿Qué hubieran hecho ustedes si analizar el corazón detenidamente y tardar dos meses? O que te lo manden porque estás roto de tu propio corazón para que llegue tu papá y poderlo ver una última vez. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieras hecho tú, primo? Mucho es muy fácil especular, muy fácil decir. ¿Pero qué hubieran hecho ustedes cuando digo, no importa, ya falleció. Quiero verlo, quiero abrazarlo, quiero cambiarlo por última vez. Y esa parte, nadie la entiende. Puedo hacerle digo, es muy complicado decir todo esto. Y ya vamos casi para tres años, pero aún es complicado mencionarlo. Y la decisión que tomé, y que muchos no saben, claro que en la familia lo sabemos, pero todo mundo me dijo, la decisión que tú tomes, hijo. Imagínense, o sea, imaginen. ¿Por qué? Porque soy el hijo mayor, porque soy el nieto mayor. El tomar una decisión así de tu padre. Cuando yo digo, yo quiero tenerlo ya aquí. O sea, yo quiero que llegue ya aquí. No me van a tardar ni 20 ni 60 días. Van a tardar cinco días. Pero yo ya quiero tenerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Me dicen, hay una sola opción. Y esto yo creo que mucha gente no lo sabe. Y a lo mejor... Tú tampoco lo sabes, primo. Pero mi papá llega aquí sin corazón. Porque esa opción que me dieron ayer era sacar el corazón, analizarlo. Te mandamos a tu papá, hijo. Sin corazón, o sea, irónico. Fallece de corazón, pero te lo mandamos sin corazón. Te lo mandamos y déjanos analizar qué es lo que pasó. Y vamos, hay una universidad que se dedica precisamente a los infartos. Y vamos para ver incluso qué puedes tú tomar. Si necesitan algún medicamento, si hay alguna enzima, si hay alguna hormona que les esté provocando anomalías en el corazón. Porque tu papá estaba sano. Sano. Salió limpio de todo. Y es un caso extraño. En Londres les llamó mucho la atención. Me hablan de secretaría de Relaciones Existenciales. Me hablan, ahora sí, los forenses. Me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero me habló la directora y me dice, nos gustaría. No, me hablaron de la universidad. Tuve que otorgarle unos permisos para que pudieran hacer eso. Para poder analizar el corazón de mi papá. Pasa el tiempo. Llegó mi papá en seis días. Llega como a él le gustaba viajar. Londres, Ciudad de México, Ciudad de México, Monterrey, Monterrey. Ya se vino para acá, para Torreón. Pasa el tiempo. Él fallece un 11 de mayo. Del 19. Y para octubre. Me dicen, aquí están los resultados. Cuando empiezo a ver los resultados. De que fallece mi papá. ¿Qué tenía su corazón? ¿Por qué se apagó? Tu papá ya estaba infartado. Dos meses atrás. Su membrana ya estaba cicatrizando. Entonces, nosotros damos de entre cuatro, pero más seguro de entre seis y ocho semanas. Que ya estaba infartado. Por lo que nos es imposible saber la causa de ese infarto. Sí detectamos una pequeña trombosis, pero esa trombosis fue actual. Fue el por qué te pusimos que fue un infarto al corazón. Una trombosis. Y tengo los documentos firmados. Se los puedo enseñar sin ningún problema. Donde me vienen explicando. Y ahí viene el tiempo. De cuánto tiempo tenía el infartado. Entonces, yo le digo, es imposible. Si yo acabo de beber a mi papá. Mi papá acaba de luchar. Se fue a Japón. Se fue acá. Estuvo luchando el día. O sea, no puedo creerlo. Lo que usted me está diciendo. O sea, es imposible. O sea, casi creo diciéndole tonto a los forenses de Londres. O sea, le digo, es increíble lo que me están diciendo. No puede suceder eso. Él luchó. Él estuvo aquí. Él lo vi. Un mes. Y dice, y fue un infarto fuerte. Que a fuerza lo tuvo que haber tumbado. Porque muchas veces, digo, le dio un infarto. Y sentimos. Y se daña. Y queda con arritmia. Y de repente. Pero me dice, este fue un infarto fuerte. O sea, que donde le dio haya sido. Donde haya sido en Estados Unidos. En Japón. En México. En cualquier parte de la República. Él tuvo que haber ido. A algún centro a atenderse. Porque está fuerte. O sea, la membrana. Entonces, queda el misterio. Porque no le dijo a nadie. Nadie sabía de ese infarto. Nadie. Los únicos que supieron. Y los primeros. Ya. Y les estoy diciendo porque estuvieron. O sea, todos los meses que tardaron. En ver qué era lo que tenía ese corazón. O sea, ¿qué fue la causa? Entonces, lo empiezan a abrir. Y empiezan a seccionar. Me explicaron cómo se secciona. Porque no encontraba nada. Y me dicen, ya estaba infartado. Entonces, ya más atrás. Ya no podemos ver. Porque ya estaba dañado por dentro. Ya cuando empiezan a ver las membranas. Que ya estaban cicatrizadas. Entonces, hay un misterio muy fuerte. El misterio. Donde. Él cayó. Y se atendió. O era tan fuerte. Que no lo tumbó. Y se aguantó. Que a lo mejor nada más sentía. Porque sí recordamos en la familia. Que él decía que incluso traía algo de agruras. O que se sentía como presión en el pecho. Eso es lo que nos hace dudar. Porque nosotros dijimos. A lo mejor le dio el infarto. Primo. Y no nos decía. Y simplemente se dedicó a despedirse. Pero nunca nos hubiera comentado a la familia. Que él se sentía aquí en el pecho. O que sentía agruras. O que sentía como aire. O como presión. No sé. Yo creo que a mucha gente que le ha dado un ataque de ansiedad. Puede decir. Porque siempre dice el doctor. Un infarto muy similar a un ataque de ansiedad. Siente esa presión. Pero mi papá siempre lo veíamos entrenando. Fue a luchar. Ustedes saben que andaba en Japón. Él se preparaba. Iba al gimnasio. Entonces dice. Si él supiera. Que está infartado. Pues yo creo que él dice. Hasta aquí llego. Me dedico a despedirme de mi familia. Y se acabó. Pero él iba y entrenaba. Todavía fuimos a entrenar. Lucha libre. Todavía fuimos al gimnasio. Todavía lo vi haciendo cardio. Todavía agarró vuelos. Cuando tú estás infartado. No puedes agarrar vuelos. Entonces. Es el misterio que tenemos ahorita. De si él ya sabía. Porque si él ya sabía. Qué valor. Qué valor. En no decirle a nadie. Y si no lo sabía. Qué fuerte. El haber aguantado. Dos meses. Con un infarto. Que te rompió membranas. Y aguantar. Y luchar. Y volar. Y ustedes saben que esa función. En el run house. En Londres. Se aventó un doblete. Mi papá. Y en el doblete. Fue el que ya no lo aguantó. Y aparte pues la altura. La descompensa del horario. El vuelo. Toda esa parte primo. Tú sabes. Que es. Es pesado. O sea. Quizás no lo sabías. No lo sabemos. O sea. Es algo que. Realmente primo. Nunca vamos a entender. Pero. Si queremos hablar de un guerrero. Aquí en la laguna. Somos guerreros. Y todo el mundo sabe que. Yo creo que si quieren hablar de un guerrero. De un verdadero gigante plateado. De un verdadero luchador. Pues mi papá. Silver King. Yo nací con las máscaras. Yo nací con. Con la etiqueta de luchador. Yo de hecho. Yo no me hice luchador. Ni por fama. Ni por dinero. Ni. Ni porque. Que se aparecen en televisión. O no arriba o en fin. Sino porque me buscaba. Hay anécdotas donde yo de chiquillo. Mi mamá me buscaba. Y yo estaba con la máscara puesta. Dormido bajo la cama. Me bañaba con ellas. Había un momento donde. Teníamos a mi hermano en unas literas. Y según mi sección. Era la de Baje. Y yo en mi parte. Pegaba todas las máscaras. Con clavos. Y las colgaba. Los. O sea. No sé. Era lo que me gustaba. Y me gusta. Todavía. Luchador. De los favoritos de la gente. Quiere decir. Silver King. En esta plaza. Sin duda alguna. Si hay algo para él. Es cariño y reconocimiento. De parte de la afición. Y que me dicen. De este lance. De. Silver King. Un mortal hacia atrás. Sobre corazón de León. Ahí le ponía. Las espaldas planas. Venía el conteo. Tres segundos. Que marca el reglamento. Fuera. Fuera. Absalto. vídeos. Por favor. Seisinya. Por favor. ¿Cuál es algo para él? Am Ahad. Vamos a arragar. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!